¡Suscríbete! Todo es distinto para mí, desde que estoy al lado tuyo Cantando doy un viva al mundo, contento de tenerte a ti Cantando doy un viva al mundo, contento de tenerte a ti Es que mi ayer fue de dolor, puedo jurarte que la vida no era placer Para vivirla porque era amargo su sabor No era placer para vivirla porque era amargo su sabor Pero es que tengo tus caricias, que ya disfruto de tu amor Quiero brindarte esta canción como un homenaje a la vida ¡Vamos por alto! ¡Vale duro y fuerte! Pero lo más significante es que yo sé que esa nobleza Que tienes tú en la fiel herencia, propia de tus queridos padres Que tienes tú en la fiel herencia, propia de tus queridos padres Esta razón me ha motivado, pa' hacerte fiel eternamente Nunca dejaré de quererte, nunca dejaré de quererte Porque mi amor es puro y sano Nunca dejaré de quererte, porque mi amor es puro y sano Pero es que tengo tus caricias, que ya disfruto de tu amor Quiero brindarte esta canción como un homenaje a la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!